Pininzúa juega en la pelota para Cubero, se abre por derecha Cerro, arranca el número 18, suelta para Cubero, Pininzúa, aquí está el número 20, juega para el Burrito, deprimido el Burrito para el Chapa Zapata, Baila se abre, viene a buscarle Iván, engancha, pasa Papa, viene Baila con el centro, arriba la pelota, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Iván Vela! ¡Golazo de Vélez, señores! Cuando parecía que no podía llegar, Iván Vela, desde afuera del área, pone el primero, Vélez 1, Olimpo 0, Iván Vela, señores. Ese gestito de Vela era para vos, porque da la sensación de que Vela acomoda el cuerpo, primero controla, amaga, da la sensación de poner el cuerpo buscando el ingreso de Pininzúa, sin...